Repite después de tíger. El up de duper, loop de looper, super rebotar. El up de duper, loop de duper, super rebotar. Que tiene el sí, y tiene el sí con gestos de lograr. Ese up de duper, loop de looper, super rebotar. Bien, la mitad del rebote es 90% mental. Si calculas la específica tígeración de tu raya aceleración dividiente por el tenis cuadrado de tu reflex, tu situación vertical y tu raya sólica resortería, debe disparatonear tu grandífico fuselaje hacia una acelerométrica desórbida. ¿Alguna duda? ¿Y cuándo voy a aprender el up de looper looper? Ah, digo, es el up, looper, duper. El up de duper, loop de looper, super rebotar. El up de duper, loop de looper, super rebotar. Que así tratar para volar y así lo hace lograr. Es el up de duper, loop de looper, super rebotar. Ahora, separa tus piernas hacia arriba y pon tu colita enrollizcada. Enfila sus recortes y con tus ojos hígidos hacia el frente... Sueltas todo. ¿Así está bien? Mejor los sigues lo hacen, porque en su figura tienen más energía y vigores, y eso hace que disparen. Dupe de duper, loop de looper, super rebotar. El up de duper, loop de looper, super rebotar. Que así tratar para volar y así lo hace lograr. Si te activará, acelerará, te elevará y demás. Saltando desde el techo, como nunca fue jamás. El up de duper, loop de looper, super rebotar. ¡Ai! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!